Revetia Santana, ganador en el Open de Algueric 2018. Felicidades Robert. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la carrera? Cuéntame. Muy bien. Salimos todos juntos y esta es una carrera en la que los juniors tenen la posibilidad de llegar a la tierra con el resto de categorías élites porque la salida es muy ancha y nos deja remontar. Y me he encontrado muy bien durante toda la carrera, quitando la primera subida que tenía un pequeño, unos problemas con dolor de barrio. Y bien, solo tuve dos percances con la cadena bajando que me hicieron perder un poquito de tiempo, pero muy contento con la sensación y con mi rendimiento. Robert, de los que te venimos siguiendo hace un montón de años ya, las carreras, estás súper fraco, ¿no? Sí, este año he perdido bastante peso de cara a ganar potencia, peso. Sí, en la relación. Sí, en la relación. Y me ha venido súper bien, subiendo, lo estoy anotando un montón y contento con la vida. Perfecto, ¿verdad? Vienes de estar en Lanzarota, has estado en el cuarto start de MTB de La Santa. Has hecho un papelazo, ¿no? Sí, bueno, no lo había preparado realmente. Las dos etapas largas me hicieron largas, pero por las otras dos, muy bien. Y no lo había preparado, como ya digo, y me ha dado un puntito de forma muy bueno para venir hoy aquí a Rien & Rien y hacer un muy buen papel. Sí, sí, la verdad que ha sido súper bueno. Estabas aguantado entre los primeros gran parte del recorrido y... Sí. Bueno, yo diría que tú eres un corredor que ya prácticamente estás mirando con la diversificación general, aunque... Sí, sí, sí. La verdad es que estaría mejor que hubiese más Junior y tal, pero... En una carrera como la de hoy, yo te digo, pues tuve la posibilidad de estar ahí disputando con los élites y el resto de categorías. Y... muy contento. Vale, hola, piso, pírala y va. Lobe, ¿qué te digo? ¡Qué felicidades! Y bueno, a ver si no nos falta la motivación todo el año, ¿no? Eso es complicado. Me gustaría dar las gracias a mis padres, que... La verdad es que siempre están ahí, ¿eh? Gregorio, Heber, ahí... Son los que van a hacer posible que vayan a la mañana, solo a competir este año, y a Pepe de Bici, que me ayuda mucho con el material. La tiendita de Galda, la has hecho en una mano. Siempre he hecho en una mano. Muy bien. Pues nada, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Lobe, felicidades. Ya, gracias. Venga, cuidado.